Por al histórico en Sudáfrica han caído las lluvias torrenciales más fuertes en los últimos 60 años. En la costa oriental, en la provincia de Ocazulú, Natal, han inundado campos, destruido cientos de viviendas, derrumbado carreteras y puentes y aislado a centenares de personas. Otras muchas han tenido que huir para ponerse a salvo. En la ciudad de Durban, la más poblada del área, los vecinos intentan paliar el desastre. Estamos limpiando el camino lleno de barro intransitable porque no viene nadie a ayudarnos. No tengo dónde ir, me he quedado sin casa. Mi familia está con mis vecinos, nos dejaron dormir anoche en su casa. La situación es muy mala, no sé dónde vamos a dormir ahora. Deslizamientos de tierra y derrumbes han sepultado casas y personas. Hay desaparecidos arrastrados por la corriente de las aguas. En el puerto de Durban, la terminal más concurrida del África subsahariana, los contenedores han quedado así, desplazados, apilados, esperan reanudar sus operaciones poco a poco. También se está restableciendo el servicio de electricidad en la zona. Escuchamos un ruido de tormenta eléctrica. Después, las paredes se desplomaron, sepultándonos a mí y a mi hijo. Los vecinos tardaron dos horas en sacarnos. Yo sobreviví, mi hijo no. Estas mujeres lloran la pérdida de sus seres queridos y la de sus viviendas, así han quedado la mayoría en la provincia de Coatzulú Natal. Susurran el nombre del presidente Ramafosa, que los visitaba. Una de las familias ha perdido a cuatro de sus hijos. Todo es un desastre, no tenemos comida ni ropa. Hasta mi DNI está destrozado. El Servicio Meteorológico de Sudáfrica se niega a relacionar estas lluvias torrenciales al cambio climático, aunque reconoce que lluvias como estas podrían repetirse con más frecuencia en las próximas décadas.